Reunión Nacional de Evaluación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes Este evento refrenda nuestro sólido compromiso permanente con las personas mayores de 12 años y menores de 18 y con el Sistema Especializado para Adolescentes desde sus principios más garantistas. Es nuestra responsabilidad inquebrantable ayudar, facilitar y promover que las y los adolescentes en conflicto con la ley penal aprendan de los errores cometidos y desarrollen su pleno potencial para sí mismos y para la ciudadanía en general.